Desde hace varios años en la nota de salud de su magazín TeleZapatoca les damos a conocer a los televidentes el diagnóstico epidemiológico del municipio o sea cuál es ese comportamiento epidemiológico las primeras causas de consulta por urgencia de consulta externa egresos hospitalarios mortalidad nacidos vivos ese es así como entonces en el día de hoy vamos a darle los datos del año 2014 sacados por la oficina de estadística de la IPS gestionar bienestar hospital Zapatoca entonces vamos a mirar primero cuáles son las primeras causas de consulta por las cuales viene la gente a consulta externa a la a la IPS entonces fueron más de cuatro mil consultas en el año 2014 y la primera causa son las infecciones respiratorias son las que ocupan primer lugar en el municipio son las primeras causas de consulta todo tipo de infecciones respiratorias a veces leves a veces más graves pero todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio son las primeras causas de consulta en segundo término tenemos que la gente viene a consultar y algo muy bueno a los programas de promoción y prevención cuando vienen a atraer a sus niños y niñas a los controles de crecimiento y desarrollo por médico al programa del joven al programa del adulto todo lo que tiene que ver promoción y prevención entonces consultas de personas sanas es el segundo término fueron 427 para el 9.8 por ciento del total la tercera causa de consulta es la hipertensión arterial entonces en zapatoca también es una de las patologías que se presenta con más frecuencia la hipertensión arterial que ya no solamente son los más adultos sino también tenemos jóvenes consultando por consulta fueron 410 para el 9.4 por ciento del total sigue en cuarto término las dislipidemias que quiere decir esto las personas que tienen problemas de colesterol alto de triglicéridos altos en la cuarta causa de consulta en la IPS seguimos con la quinta causa de consulta que son las enfermedades del aparato genitorinario femenino especialmente todo lo que tiene que ver con vaginosis es una de las principales casos de consulta el 8 por ciento total de las causas seguidamente tenemos infecciones de vías urinarias entonces esto ocurre tanto en niños en hombres en mujeres consultan por infecciones de vías urinarias con un 6 por ciento del total seguidamente tenemos la enfermedad diarreica el leve la enfermedad diarreica ya más grave pero también ocupa las primeras 10 causas de consulta con un 5.8 por ciento del total seguimos con parasitismo intestinal especialmente si en niños y en jóvenes y en jovencitas de edad escolar problemas de parasitismo intestinal seguidamente enfermedades de la piel diferentes problemas a nivel de la piel en diferentes partes del cuerpo ocupa entonces la causa número 9 con el 4 por ciento del total y la causa número 10 la diabetes que desafortunadamente cada día va más en aumento debido a los malos hábitos entonces tenemos el 3.7 por ciento del total causas en la causa es la diabetes miremos ahora la consulta de urgencias ya no es la consulta externa sino a qué vienen los habitantes de zapatoca a consultar por el servicio de urgencias tuvimos alrededor de mil 748 consultas y la primera causa fueron también igual que en consulta externa problemas respiratorios entonces mire cómo las infecciones respiratorias y problemas respiratorios son la primera causa de consulta externa pero también la primera causa de consulta de urgencias ya cuando la persona de cualquier edad pues ya esta situación está más grave en la segunda causa dolores abdominales entonces cuando la persona tiene dolor abdominal tipo cólico un dolor más fuerte pues viene a servicio de urgencias esa es la segunda causa de consulta con el 8.9 por ciento del total seguidamente tenemos la enfermedad diarreica pero ya una enfermedad diarreica más grave que de pronto la persona está con problemas ya deshidratación acompañado de pronto a veces de vómito entonces esa es la tercera causa de consulta seguidamente tenemos el síndrome febril esa es esa la persona cuando tiene fiebre no se sabe cuál es la causa de esa fiebre y vienen a consultar niños jóvenes y adultos por esta causa es la cuarta causa con el 6.7 por ciento del total seguidamente las infecciones de vías urinarias que la veíamos también en consulta externa también cuando ya son más severas la gente debe acudir al servicio de urgencias y ocupan el 5.8 por ciento del total seguidamente los traumatismos diferentes tipos de traumatismo se presentaron 99 para el 5.6 por ciento del total seguidamente tenemos las heridas diferentes heridas por diferentes causas en cualquier parte del cuerpo tuvimos 72 en el año 2014 seguidamente la gente consulta por gastritis problemas de úlcera gástrica problemas de gastritis fueron 70 consultas para el 4% después complicaciones del embarazo entonces mamita gestantes que empiezan a tener alguna complicación y acuden al servicio de urgencias después ya cuando ya la mamita no viene por complicaciones sino ya viene con con trabajo de parto con dolores de parto entonces es el 2.5 por ciento del total entonces esos fueron los motivos por las cuales la gente los zapatocas consultan en el servicio de urgencias miremos ahora el servicio de hospitalización de la ips gestionar bienestar porque fue necesario hospitalizar personas jóvenes niños adultos fueron 283 hospitalizaciones y la primera causa de consulta pues también son las infecciones respiratorias mire que veremos primera causa de consulta externa primera causa de urgencias primera causa entonces de hospitalización ya son infecciones respiratorias graves en niños problemas de neumonías que es necesario hospitalizarlas para su tratamiento seguidamente infecciones de vías urinarias que también ya son severas y es necesario hospitalizar a las personas para su respectivo tratamiento la tercera causa pues ya atención de parto atendimos 25 partos en el año 2014 la tercera causa de egresos hospitalarios seguidamente la enfermedad diarreica con 22 casos ya por problemas de deshidratación seguidamente dolor abdominal que fue necesario hospitalizarlo para como mirar más las causas y hacer el respectivo tratamiento tuvimos 12 causas de hospitalización por complicaciones en el embarazo con las mamitas gestantes 10 hospitalizaciones por celulitis 9 por crisis hipertensivas a esas personas que sufren de excepción alta de pronto por no cuidarse tienen esas crisis hipertensivas que fue necesario hospitalizarlas tenemos 8 casos 8 casitos de litiasis renal esos cólicos renales por cálculos que ya obligan a que se haga un tratamiento y hospitalizar enfermedad pulmonar obstructiva crónica tuvimos 6 casos de hospitalización entonces estas fueron las primeras causas por las cuales fue necesario hospitalizar a las personas miremos en las remisiones en ambulancia fueron 315 remisiones en ambulancia que dan en promedio casi una por día entonces la primera causa fue complicaciones el embarazo esas mamitas o que tienen sus embarazos complicados o que tienen o necesitan que su parto sea atendido en otro nivel es la primera causa de remisión en ambulancia seguidamente la apendicitis causa de remisión seguimos con enfermedades del corazón también es la tercera causa de remisión traumatismo y heridas ya más graves que fue necesario remitirlos en ambulancia accidente cerebrovascular fueron 19 remisiones 15 casos de remisiones por fracturas 15 por enfermedad respiratoria más graves 14 casos de dolor abdominal 13 remisiones por crisis hipertensivas y 8 remisiones por trastornos en salud mental entonces fueron 315 y esas son las principales causas por las que hay que remitir en el servicio de ambulancia la mortalidad tenemos 34 casos de mortalidad en el municipio es claro explicar que no tenemos las causas de mortalidad de la gente de zapatoca que se muere en en otras ciudades o que los remiten o que se mueren en una ips de florida de bucaramanga estas muertes son las que ocurrieron dentro del municipio de zapatoca ya sea en el hospital o en sus casas fueron 12 personas que murieron por complicaciones de su tensión arterial alta por hipertensión tuvimos nueve muertes por cáncer tuvimos tres por cáncer gástrico y las otras por diferentes tipos de cáncer seis muertes por enfermedades complicaciones cardíacas tres muertes por diabetes una muerte por enfermedad pulmonar obstructiva crónica una por accidente cerebrovascular un caso de sexis generalizada y un caso de un ya una muerte traumática por una herida penetrante que causó la muerte entonces esas son las principales causas de mortalidad aclarándoles que solamente las que ocurrieron en en el municipio y miremos nacidos vivos en zapatoca tuvimos en el año pasado 87 nacidos vivos de esos 25 nacieron en el hospital o sea el 29 por ciento de los niños nacieron en el hospital de zapatoca los otros fue necesario remitirlos porque ya son no son partos que se pueden atender en el primer nivel de complejidad sino que requieren otro tipo de atención ya sea en segundo nivel o en tercer nivel de atención en el mes que más tuvimos nacimientos fue en agosto seguidamente en octubre pero el total entonces fueron 25 que nacieron acá 62 que fue necesario remitirlos y fueron entonces 87 nacidos vivos entonces vemos cómo son las estadísticas del año 2014 invitamos a las personas entonces a que acudan especialmente a los servicios de promoción y prevención para evitar esas complicaciones y que practiquemos hábitos de vida saludable también para evitar complicaciones y lo más grave pues la muerte especialmente cuando se mueren personas jóvenes por otra parte recordarles muy rápidamente a los afiliados a cost salud que el próximo viernes 13 de febrero va a haber una unidad móvil de cost salud especialmente invitamos a las mujeres a que se realicen la mamografía no necesitan en ninguna remisión médica solamente vayan a la oficina de cost salud ahí el isabel les va a dar más información pero especialmente invitamos a las mujeres mayores de 40 años a la mamografía a las embarazadas porque va a venir ginecólogo vamos a tener pediatra también atendiendo niños tenemos vamos a tener también optometría para los niños que tienen problemas de los ojos vamos a ver a tener toma de citologías vacunación en fin ojalá que los afiliados a cost salud acudan a esta invitación que les hace la eps con una gran unidad móvil que vas a va a estar atendiendo los el próximo viernes 13 de febrero y más informes en la oficina de cost salud este entonces fue otro informe para la nota de salud de su magazine tele zapatoca proyectando la imagen actual la imagen actual